El centro de maquinado GROP G350 representa la vanguardia en tecnología de mecanizado. Y yo estoy aquí con mi amigo Joel Franco que nos va a contar un poco más sobre este producto. Hola Joel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal Fer? También muy bien Joel. Oye, cuéntame un poquito sobre las características de este centro de maquinado G350 de GROP. Pues son varias, pero solo por decirte algunas, esta máquina tiene cinco ejes, o sea, puedes mover los cinco ejes simultáneamente. Otra de las capacidades que tiene es que la pieza va montada en la mesa. Eso es decir que cuando se mueve la mesa boca abajo, toda la rebaba cae directamente al conveyor y no se te acumula en la máquina. Nuestro almacén de herramientas es capaz de almacenar hasta 60 herramientas que pueden usarse todas durante un mismo programa de maquinado. Y si nuestro cliente requiere más capacidad, podemos adaptarle un cargador externo afuera de la máquina con hasta 500 herramientas. ¿Qué momento necesitamos hasta 500 herramientas? Es que esta máquina está orientada para la industria aeroespacial o la industria médica. Puedes fabricar impellers, puedes fabricar brackets para frenos. En la industria médica, rodillas, prótesis, placas. Y esas cooperaciones requieren muchas herramientas. Incluso esta máquina es tan versátil que puedes dejar las herramientas adentro en el magazín y solo intercambiar los programas de maquinado. Y entonces sí necesitaría 600 herramientas. La capacidad que tiene este equipo es súper impresionante. Pero Juan, además de estas características que nos mencionas, ¿qué otras ventajas nos puedes dar de este equipo? Ya sea en calidad, en precisión o hasta del servicio que ustedes ofrecen. Estas máquinas son capaces de repetir hasta 6 micras. Ese es el estándar de Grove. Todas las máquinas se les realiza un proceso de inspección cuando se instalan. Revisamos cuadratura, geometría. De esto te prometemos que mínimo vas a tener 6 micras de repetibilidad. Si todavía quieres más, podemos ofrecerte un paquete de precisión número 2 que te repite hasta 3 micras. De servicio, de nosotros actualmente contamos con más de 80 agentes de servicio en todo el país. Desde Yucatán hasta Baja California. Incluso hemos ido al extranjero. ¿Y cómo se adapta este equipo a los distintos materiales o aplicaciones que tenemos que realizar? Pues fíjate que nuestra mesa de trabajo es de 400 milímetros, pero podemos meter una pieza de hasta 750 milímetros de diámetro y hasta 350 kilogramos de peso. O sea, podemos meter casi cualquier tipo de pieza. ¿Y qué materiales podemos trabajar aquí? Podemos maquinar desde aluminio, acero, plásticos, otros materiales más especializados como titanio, inconel, una cantidad inmensa de materiales. Joel, ¿y cuáles son las innovaciones tecnológicas más destacadas en este equipo? En esta máquina en especial, tenemos un sistema de vibraciones en las herramientas. De esta manera, si tu herramienta está desgastada o algún inserto se rompió o se dañó, te va a mandar un mensaje de que es momento de repararlo, de que es momento de intercambiar la herramienta. Ese podría ser uno. Siguiente. Tenemos sistema de detección de herramienta rota. Tu herramienta, antes de depositarse de vuelta en el magazine, un sistema de rotura de herramienta toca la punta para ver si la punta de la herramienta sigue ahí, si no se ha roto. Y como en Grub nos preocupamos mucho por el servicio, el servicio creo que es el corazón de nuestra empresa. Si en México no tenemos la capacidad de solucionarte el problema, tenemos la asistencia remota directamente en el panel de la máquina. Alguien, un especialista de Alemania se podría poner en contacto contigo. O sea, directamente en la máquina. Exactamente. Se conectan con la máquina. Ahora, el único problema que tendríamos sería la hora, ¿verdad? Sí, claro. Joel y yo para finalizar, veo que aquí tenemos un demo de los arcos de Querétaro. Bueno, cuéntanos un poquito sobre el proceso, sobre la fabricación, cómo lo hicieron. Cuéntanos más sobre este demo. Para este demo, trabajamos en colaboración con otras cuatro empresas. Wurring, Walter, Fuchs y Hypermeel. Hypermeel nos proporcionó el software para programar estos arcos en cinco ejes. Estamos maquinando aluminio 6061. Estamos usando herramientas, la mayoría son de carburo. Tenemos una broca cañón y quisimos representar algo característico del estado de Querétaro. Y cualquier persona que pasa por Querétaro se va a quedar maravillado por la majestuosidad de los arcos. La calidad de este demo es impresionante, Joel, porque hasta podemos ver el canal, ¿no? O sea, tiene el tubito por donde va el agua, tiene una cantidad de detalle impresionante y es aún más impresionante saber que todo fue hecho en una sola operación. Exactamente. Bueno, antes de terminar nuestra entrevista, ¿hay algo más que te gustaría comentarle a nuestra audiencia? Si tienen alguna duda, si tienen algún proyecto o están interesados en venir a ver a nuestras máquinas funcionando, tenemos una amplia variedad de herramientas, de demos que pueden ver y podemos platicar sin compromiso. Muchísimas gracias, Joel. Y bueno, amigos, si quieren conocer más sobre los equipos de GROP, los invito a que vayan a mtdcnc.com a ver todos sus videos. ¡Gracias!